Yo hablo bien de Tuluá, porque aquí está la UCEBA, mi alma mater, en el cual nos brindan formación de alta calidad y realizamos investigaciones con impacto social. ¿Cómo no hablar bien de Tuluá, si en Colombia y en el mundo hay estudiantes hablando de su maravillosa experiencia de movilidad en la UCEBA? Donde tenemos laboratorios con tecnología de punta y docentes altamente calificados. Además, donde se forman deportistas de alto rendimiento, contribuyendo al deporte de la región a nivel nacional e internacional, porque en la UCEBA somos Valle Oro Puro. A donde vayamos, la calidad de nuestro trabajo hablará de nosotros, de la UCEBA y de Tuluá. Por eso, no dudamos en dejar nuestros hogares y convertir esa ciudad en nuestra casa. En la UCEBA nos atrevemos a hablar bien de Tuluá.